Más cerca, más cerca, Cristo de ti. Fiel salvador y mi eterno solás, guárdame junto a tu corazón. Siempre me abrigue ese puerto de paz. Siempre me abrigue ese puerto de paz. Más cerca, más cerca, tuyo seré. Dejo con gozo el pecado falaz. Todo su orgullo, pompa y placer. Cristo inmoral es mi eterno solás. Cristo inmoral es mi eterno solás. Más cerca, más cerca. Hasta el fin. Hasta que ancre en el puerto de amor. Todo por los siglos, viva feliz. Más cerca, más cerca, de mi salvador. Más cerca, más cerca, de mi salvador. Más cerca, más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca.